porque lo que necesitamos es tiempo entonces vimos entonces que para escalas de tiempo inferiores a estas escalas de tiempo básicamente nos podemos inventar la teoría que queramos y básicamente esa teoría va a ser palea como cualquier otra simplemente porque no hay argumentos de hecho básicamente cualquier teoría que compamos aquí va a tener más o menos las mismas características sin embargo a estas escalas a las escalas de la teoría de gran unificación a las escalas de la teoría ya, empieza a escuchar a las escalas de la teoría de gran unificación ya uno puede empezar a utilizar la física que tiene ahora para explorar que posibles procesos físicos pueden pasar en ese régimen del universo y si bien, si no se tiene la evidencia experimental para verificar que eso esté pasando pues al menos la teoría se puede desarrollar a esos regímenes y eso es precisamente lo que pasa con inflación y el final de la gran unificación el proceso inflacionario del universo pasa a unas escalas temporales del orden de 10 a la menos 36 segundos bastante después bastante después de las escalas de Planck miren que de todas formas la temperatura del universo y la energía media de los procesos que van a pasar a esas escalas de vida del universo son bastante grandes y van a ser procesos bastante energéticos el problema se plantea de la siguiente manera y es el rompimiento de simetría asociado al desacople de la teoría de gran unificación al rompimiento entre la fuerza fuerte y la fuerza electrodébil debería producir entre otras cosas una partícula bastante particular para los físicos y es lo que nosotros conocemos como los monos o los magnéticos en principio ese rompimiento en la teoría en la teoría de gran unificación debería liberar una gran cantidad de monopolos magnéticos monopolos magnéticos en principio serían las cargas magnéticas miren que cuando usted tiene un imán usted tiene junta la carga norte y la carga sur que le diría como la carga positiva y la carga negativa pero usted no le venden un imán norte y un imán sur usted siempre le venden un imán con las dos con las dos polaridades y realmente uno no puede construir un imán con las dos polaridades hay un artificio de la teoría que se conoce como los monopolos magnéticos y son simplemente cargas magnéticas aisladas un polo norte magnético aislado y un polo sur magnético aislado esos monopolos magnéticos están bien soportados por la teoría la única razón por la que no existen es porque no se han visto pero tanto las ecuaciones de Maxwell como las teorías de la electrodinámica soportan en principio la existencia de esas de esas particulares de esa manera que en el papel pueden existir otra cosa es que no se vean la pregunta es si en principio la teoría predice suponiendo que esta teoría fuera correcta suponiendo que la teoría predice la existencia de esos monopolos magnéticos existe que esos monopolos predice perdón que esos monopolos magnéticos existirían y en la abundancia porque no se ven hay una solución bastante bastante simple que se dio precisamente a esa pregunta de donde están los monopolos magnéticos y es oye dilúcialos si lo que pasa es que usted en principio de la reproducción no son de monopolos magnéticos pero no los ve probablemente no los está viendo porque ellos se diluyeron en el universo usted produjo 10 monopolos magnéticos y a través de un proceso de expansión acelerada del universo hizo que por cada metro cúbico de un universo le tocara una fracción super mega pequeña de monopolos magnéticos de tal manera que la probabilidad de encontrar un monopolo fuera tan 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 pequeñita que usted simplemente no los observa ni ahora ni los va a observar ni los va a observar nosotros ya habíamos visto un mecanismo particularmente interesante para producir entonces una expansión acelerada y brutal del universo y esa expansión asociada al vacío otra vez a la expansión exponencial que veíamos cuando considerábamos un universo que está dominado por constante cosmológica o como acabamos de ver cuando hablábamos del principio de incertidumbre de Heiseberg por simplemente energía asociada al vacío resulta que las fluctuaciones de vacío se van a comportar de la misma manera que la constante cosmológica y van a producir en el universo primitivo una expansión que va a tener las mismas características que tiene la constante cosmológica una expansión acelerada brutalmente acelerada una expansión con esas características podría diluir la cantidad de monopolos magnéticos que se observan en el universo y resolver el problema el asunto son las características de esa expansión y los sobrados que quedan lo que pasa entonces es que de alguna manera en el universo primitivo fluctuaciones cuánticas del vacío empiezan a aparecer esas fluctuaciones cuánticas del vacío contribuyen al peso de la densidad de más energía del universo contribuyendo al peso de la densidad de más energía del universo hace que por un instante de tiempo la dinámica del universo localmente no esté regida por la radiación sino por la densidad de energía de vacío miren la escala temporal en la que estamos estamos en 10 a la menos 36 segundos eso quiere decir que la escala de tiempo en la que se debió haber pasado es muy pequeñita recuerden el principio de incertidumbre de Heisenberg el principio de incertidumbre dice que asociado a una fluctuación a una incertidumbre en la energía hay una incertidumbre en la escala temporal que va a ser el otro de H la 40 yo no sé eso como se llama pero son billones de billones de billones de pesos es como si la escala del universo pasara entonces a ser billones de billones de billones de veces más grande en una fracción de tiempo mucho más pequeña que una millonésima de segundos en esa pequeña escala de tiempo gracias a esas fluctuaciones de energía de vacío gigantescas entonces se expande el universo exponencialmente como cuando se está expandiendo por culpa de la dominación de la energía oscura y esa expansión entonces gigantesca diluye los monopores panellos resulta que esa expansión exponencial produce una energía y esa energía entonces se tiene que liberar esa energía va a decaer y al decaer esa energía va a empezar a producir una chorrera de partículas y esa chorrera de partículas es en parte de lo que usted está hecho las partículas elementales de las que está hecho el universo se producen aquí de la energía liberada por culpa del proceso inflacionario violento del universo que ocurrió cuando el universo tenía 10 a la menos 30 segundos esa energía como ustedes ya saben que energía y masa son la misma cosa usted puede coger masa y convertirla en partículas y coger partículas y convertirlas en masa esa energía de vacío entonces liberada a través del proceso inflacionario va a decaer en la forma de partículas en particular la manera en la que se da el decaimiento de la energía en este tipo de procesos es en la forma de un decaimiento del tipo partícula antipartícula todos ustedes ya han contado la historia de que usted encuentra con su antipartícula que si usted tiene una partícula y tiene una antipartícula y usted las junta esas dos partículas se van a aniquilar y van a emitir energía si usted tiene un electrón lo junta con un positrón que es la partícula la antipartícula del electrón esas dos partículas se van a aniquilar y van a emitir dos fotones de rayos gamma resulta que esa interacción tiene dos direcciones es decir usted puede aniquilar un par de partículas antipartículas y producir dos fotones o usted puede coger dos fotones de alguna forma hacerlos interactuar y a partir de ese proceso producir dos partículas un electrón y un positrón y eso es exactamente se ha parlado de anu y eso es exactamente lo que pasa a estas escalas a estas escalas de tiempo en el universo primitivo la energía liberada entonces por el proceso inflacionario va a decaer ese montón de fotones emitidos por culpa de estas puntuaciones cuánticas de vacío van a decaer en la forma de pares partícula antipartícula y van a producir entonces quark y su antipuark un electrón y su antilectrón un neutrino y su antineutrino y van a producir toda la lista de partículas subatómicas en el universo uno tiene una lista de partículas subatómicas y de vitales los quarks los electrones los neutrinos los muones las partículas generadoras los buzones los gluones las partículas de materia oscura todas se van a producir simultáneamente a través del decaimiento de energía en un par de partícula antipartícula todas las partículas todas las partículas que forman el universo se formaron aquí en esta etapa al final del proceso de inflación del universo que ocurrió al principio piensen entonces que lo que ustedes tienen es el universo primitivo tienen la época de Planck donde tenemos un caldo que no sabemos en qué condiciones están y por qué están en esas condiciones pero subitalmente entonces se empieza a inflar se empieza a inflar por la energía depositada en fluctuaciones cuánticas incertidumbre que pasa allá en ese universo primitivo que inicia y acelera la expansión del universo en escalas de tiempo extremadamente pequeñitas esa gran cantidad de energía entonces es la que va a dar pie a las partículas que nosotros tenemos en el universo en el universo en el universo no, no, no este modelo estándar que aparece aquí es el modelo estándar de la ecuación de la ecuación de la ecuación el factor de escala aquí cuando aparece el modelo estándar es el modelo estándar de sería la la solución a las ecuaciones de Friedman no es el modelo estándar el modelo estándar de las partículas eléctricales es el que dice el universo está hecho en el caso de partículas que son los termiones los betones perdón hay muchas teorías de hay muchas teorías de modificación pero no sé si hay teorías en ellos porque no lo he pedido esta energía en efecto esta energía entonces el proceso de inflación solamente dura un periodo de tiempo corto porque esa energía entonces empieza a existir en otras cosas que no es necesariamente la inflación del universo y dura precisamente una escala de tiempo corta porque la energía se desplaza completamente diferente ¿cómo es posible que una partícula sea su propia antipartícula? ¿cómo es posible que una partícula sea su propia antipartícula? eso es posible en el caso de los neutralinos pero así hubo distensiones al modelo estándar ¿cómo? los betones son subpartículas o antipartículas pero ya más allá de los betones los neutralinos que son distensiones al modelo estándar el asunto es no es posible no sé en 30 segundos de hecho no sé cómo darse una respuesta en media hora para ver por qué el neutralino es su propia antipartícula es decir ¿cuáles son los números cuánticos asociados a la estructura de la partícula para justificar que esa es la su propia antipartícula pero lo que sí sé es que es posible teóricamente es posible que haya partículas que su propia antipartícula voy a aportar aquí un patallito yo creo que eso es posible cuando la partícula y la antipartícula contienen el mismo espino o sea el mismo movimiento la misma rotación interna se da ese fenómeno hay un conjunto de condiciones hay un conjunto de condiciones con las cuales la partícula puede ser cuando la partícula y la antipartícula coinciden en su espino entonces así mismo es su antipartícula por eso hay un conjunto de reglas no solamente en espino no es una una de las faltas exactamente son un conjunto de reglas vamos a hacer una cosa estamos cortitos de tiempo les voy a pedir que por favor hoy no les voy a responder preguntas porque nos van a venir a sacar a las dos y media que quiero que alcance miren que aquí se generó todo incluyendo la materia oscura yo voy a ignorar por completo la materia oscura en la discusión que viene a continuación por una razón sencilla como vamos a ver ahora todas las interacciones que van a pasar entre materia y energía van a hacer interacciones entre partículas y fotones resulta que las partículas de materia oscura no interactúan con los fotones bien se pueden crear a través de procesos de decaimiento radiativo ellos no van a interactuar con el campo electromagnético con la misma intensidad con la que lo hacen las demás partículas en efecto las partículas de materia oscura suponiendo que fuera por ejemplo neutralino antineutralino se pueden aniquilar y emitir radiación siguiendo exactamente ese mismo canal pero no van a interactuar de ninguna otra forma con el campo de radiación de tal manera que para la evolución del universo lo que pasa de aquí para adelante hasta el momento del desacopio la materia oscura simplemente no aporta porque la dinámica está dominada por el campo de radiación y la materia oscura no va a interactuar tampoco con ese campo de radiación de tal manera que nos vamos a concentrar en que es lo que pasa a los quarks y a los neutrones es decir a los quarks a los globos que van a formar a los quarks que van a formar protones y neutrones para formar átomos a los neutrones que son los neutrinos y los neutrones básicamente que son los que van a formar la estructura de la materia que nos vamos a hablar sin embargo tengan siempre presente que a través de este proceso se formó todo lo que nosotros llamamos masa en el mundo es materia oscura y materia bariónica y materia antibariónica es decir partículas y artipartículas todo el caldo de cosas que nosotros consideramos que está conteniendo en el universo una forma de masa se generó a través de este tipo de la materia de la materia después de que esto pasa esto pasa mientras que esto pasa mientras que la escala temporal mientras que se da el rompimiento de simetría entre la fuerza fuerte y la fuerza electrónica y aquí para acá estamos teniendo entonces el proceso en el que se forman todas las partículas a través del decamiento de los botones liberados por la energía inmensa que hay en el universo temprano se acomple entre la fuerza fuerte y la fuerza débil y luego Geute es la que les está hablando de la teoría de gran unificación la teoría no recuerden la teoría de todo es la que las unifica todas aquí la teoría de gran unificación es la que unifica la fuerza débil con la fuerza electromagnética y la fuerza fuerte solamente es acá ahí está marcada con la texita la teoría de gran unificación trabaja aquí y la teoría de todo viene en el programa entonces esto pasa y sigue pasando hasta que se da el rompimiento de simetría que da pie a que se separen entonces la fuerza eléctrica de la fuerza débil la densidad de energía y las condiciones de energía decrecen lo suficiente como para que la interacción electromagnética se separe de la interacción débil y a estas alturas del paseo entonces ya tengamos las cuatro fuerzas actuando de manera independiente vamos a tener a escala de tiempo del orden de una billonésima de segundo miren que ya es una billonésima de segundo vamos a tener entonces que la temperatura del universo ha disminuido sustancialmente lo que teníamos inicialmente esa disminución sustancial en la densidad en la temperatura hace que la disminución en la energía de los procesos también caiga y es lo que se encarga de hacer o de inducir el rompimiento de simetría que da pie a que la interacción electrodébil se parta y se vuelva la interacción eléctrica o electromagnética por un lado y la interacción débil por el otro lado aparecen entonces los fenómenos electromagnéticos por un lado y pueden empezar a aparecer fenómenos débiles en otra dirección en otra parte un fenómeno débil o de la asociada a la interacción débil que es muy importante muy muy importante en el universo es precisamente el que va a pasar a los neutrones gracias a la interacción débil lo que pasa es que las partículas cuánticas tienen vida tienen un tiempo de vida un electrón tiene un tiempo de vida medio un protón tiene un tiempo de vida medio un neutrón tiene un tiempo de vida medio dependiendo de las condiciones en las que en cabo ya vimos el ejemplo de los neutrinos que los de 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 los tienen todo un tiempo de vida entonces se suelta un protón en la mitad de la nada en el universo y ese protón en la mitad de la nada en el universo se queda así estimaciones del tiempo de vida medio de un protón dicen que un protón solo en la mitad de la nada en un universo vacío puede vivir del orden de 10 a la 33 10 a la 35 segundos el tiempo de vida en los diversos es de 10 a la 10 a la 10 10 a la 15 segundos de tal manera que un protón es suficientemente estable como para vivir todo el tiempo de vida del universo y muchas veces más si usted cambia el protón y lo convierte o en lugar de poner un protón pone un neutrón ese protón tiene un tiempo de vida medio corto el tiempo de vida medio de un neutrón suelto en la mitad de la nada es de 15 minutos si suelto un neutrón en la mitad de la nada y después de más o menos esto es un asunto probabilístico más o menos después de 15 minutos el neutrón se desespera y a través de una interacción de características de una interacción débil decae se vuelve inestable y decae y se convierte en un protón emitiendo un neutrino y algo de radiación esta separación entre la fuerza débil y la fuerza automagnética va a hacer que estos procesos entonces de decaimiento de los neutrones se puedan ver aparte de los demás procesos electromagnéticos y puedan jugar un papel importante en la manera en la que se va a configurar la materia después porque esos procesos de decaimiento van a afectar la abundancia de neutrones afectando la abundancia de neutrones afecta la abundancia de isótopos pesados que no tengan el universo que el universo en el universo actual básicamente a este momento lo único que pasa es eso entonces el rompimiento de simetría que da pie a la formación o a la aparición de la fuerza eléctrica o de la fuerza electromagnética por un lado y de la fuerza débil por la otra a esta escala entonces ya tenemos el universo como nosotros lo conocemos ahora en la forma de sus cuatro interacciones fundamentales la gravedad que fue la primera que se separó de todas las fuerzas de la teoría de todo por allá en la escala de Planck ya tenemos la fuerza débil la fuerza electromagnética y la fuerza fuerte que fue la que apareció cuando se rompió la teoría de la magnificación luego más o menos a una escala de una cien milésima de segundo una cien milésima de segundo después del Big Bang tenemos entonces una época muy importante que es la transición de los quarks a los adornos tenemos una escala de tiempo de los de 10 a la menos 5 segundos esto es un universo súper joven miren que todo lo que está pasando todavía no ha sonado un tinch en un reloj es decir no ha pasado el primer segundo la historia de vida del universo la parte bacana la parte cuca del universo pasa en una fracción de tiempo inferior a un segundo luego viene la formación de las galaxias y los perros y los gatos y esas cosas pero todo esto es lo que da pie es lo que da origen a la formación del universo de la estructura del universo como nosotros lo conocemos ahora pasó en escalas de fracciones de segundos es una cosa extremadamente acelerada son procesos que pasaron extremadamente rápido vamos a revisar una cosa una tabla que les voy a colgar en la página y es un resumen de lo que establece más o menos el modelo estándar de las partículas elementales el modelo estándar de las partículas elementales dice que en principio el mundo no está hecho de protones electrones sin electrones el modelo estándar de partículas elementales dice vea el universo en el que usted habita no está hecho de protones electrones electrones está hecho de partículas inclusive es mucho más elementales los protones no son partículas elementales usted puede juntar pedazos de universo para armar un protón usted puede juntar pedazos de universo para armar un neutrón y por tanto no son elementales usted en principio los puede departar la estructura de un átomo como usted la conoce tampoco es tan simple como usted la veía entonces usted tiene un conjunto de partículas que van a formar los protones y un conjunto de partículas que van a formar los neutrones luego esos protones y esos neutrones se van a formar se van a juntar para formar el núcleo atómico y luego con ese núcleo atómico usted va a recoger algunos electrones para formar la estructura atómica si usted lo conoce hay un conjunto hay toda una toda una toda una ¿cómo le llama a uno a eso? un zoológico de partículas elementales básicamente las partículas elementales 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 son los leptones los quarks y los bosones son los más elementales los leptones son los neutrinos porque usted no puede partir un neutrino en otras partículas elementales los electrones porque un electrón no se puede partir en una partícula más pequeña y los y los y los y los monos tampoco puede partir las partículas y esas partículas se llaman leptones hay otras que se llaman quarks que son las partículas de las que están hechas los protones y los neutrones los protones y los neutrones están hechos de tres de tres de tres cuargas las características de cada de cada de cada tripleta de cuarga es la que determina que usted tenga un protón o que usted tenga un 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 neutrón es decir usted tiene tres uvas rojas y dos uvas rojas y una uva verde y eso le deja por un lado un protón y por el otro lado un neutrón esos esos esas partículas pequeñitas esos quarks que son los que forman los 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 protones y los neutrones interactúan a través de la fuerza fuerte de la fuerza nuclear a través de partículas que nosotros llamamos los glúones los glúones cogen a los quarks y los pegan como los fotones cogen al electrón y al protón y lo pegan los glúones son los portadores de la información del campo de la fuerza nuclear fuerte y pegan a los glúones para que formen la estructura del la estructura del protón o la del neutrón y a su vez son los que encargan de proveer el campo que hace que los protones y los neutrones interactúen ¿cómo hace usted para juntar neutrones en un núcleo atómico? si en principio los neutrones tampoco tienen carga eléctrica entonces ellos interactúan con el protón para formar un nucleotón y ellos tienen que interactuar de manera distinta y lo hacen a través de la fuerza fuerte por el intermedio dependiendo también de las características de los quarks que usted tiene usted puede tener protones o antiprotones porque usted tiene quarks o tiene antiquarks dependiendo de las características asociadas por ejemplo como veíamos ahorita dependiendo del proceso de decaimiento que produce partícula antipartícula el proceso de decaimiento del infotón o de la radiación le produce un quark y un anticuark y dependiendo también de la forma como esos quarks se junten usted va a terminar teniendo una partícula o una o una antipartícula y por eso va a terminar teniendo protones o antiprotones o neutrones o antineutrones los quarks entonces son las partículas que realmente se produjeron en el universo primitivo los quarks y los electrones para los propósitos de lo que a nosotros nos interesa que es formar los quarks son partículas elementales indivisibles que son partículas como lo dice el nombre elementales y por tanto se pueden producir a través del proceso de decaimiento de decaimiento de fotón se produce un quark y un anticuark y el universo se llena entonces de quarks anticuarks de electrones y de positrones que son antipartículas del electrón y eso se vuelve un calmo un salpicón la manera como interactúen los quarks y los anticuarks va a permitir entonces que usted forme protones y neutrones el asunto es que tiene que pasar para que los quarks interactúen para que los quarks se peguen unos contra otros tienen que interactuar ¿qué pasa? tiene que yo no tengo una cosa que rebote cuando usted tiene una pelota de tenis y usted la tira contra la tierra ella rebota ¿por qué? porque no se pega porque la pelota de tenis tiene energía suficiente para pegar interactuar con la tierra y volverse y volverse y volverse y volverse a escapar no quedarse pegada si las dos partículas tienen suficiente energía probablemente no van a quedar ligadas en este caso considerando que ligadas es que la tierra y la pelota de tenis queden pegadas una contra la otra ¿sí o qué? lo mismo va a pasar con los quarks y los anticuarks o con los quarks y los demás quarks si usted tiene los quarks en una sopa muy muy caliente la energía que van a tener esas partículas va a ser suficientemente alta como para que ellos choquen y sigan derecho choquen y sigan derecho choquen y choquen y choquen si la temperatura es muy alta entonces la energía que van a tener esas partículas es suficientemente alta como para que ellas interactúen pero no se queden pegadas si la temperatura del universo disminuye la energía con la que se van a mover esas partículas también va a disminuir y va a pasar entonces que cuando un quark se encuentra con otro quark van a tener energía suficientemente baja como para que la fuerza nuclear los deje pegados y formen entonces un protón y formen entonces un neutrón o un antiprotón o un antimeutrón el enfriamiento del universo debido a la expansión es el que se encarga de permitir entonces que los quarks empiecen a formarse que el perdón los sadrones empiecen a formarse como el pegote de diferentes quarks los sadrones o los neutrones y los trojones ahora piensen en lo siguiente si en principio se produjeron al principio tantos quarks como anticuarks usted podría en principio producir tantos protones como antiprotones si o no y en principio si el universo es homogéneo y es isotrópico entonces la probabilidad de que se encuentre un protón con un antiprotón es la misma y en principio todos los protones debieron interactuar con todos los antiprotones y se hubieran aniquilado si o no de tal manera que este proceso en principio que este proceso que es el que da pie a la formación del par protón antiprotón se ve revertido en esta dirección y si la paridad si el número de protones y antiprotones fuera el mismo hay tantos procesos de creación de partícula antipartícula como procesos de aniquilación de partícula antipartícula y el universo que nosotros conocemos simplemente no existía resulta que en el universo primitivo la democracia no existía y todo no era completamente simétrico en el universo primitivo el rompimiento de simetría asociado al proceso de fraccionamiento de la teoría de gran unificación permitió que no se produjeran exactamente el mismo número de partículas antipartículas sino que hubiera un desbalance pequeñito por cada 10 a las 9 10 a las 9 por cada mil millones de partículas se producía por cada 10 mil millones de partículas antipartículas se producía por cada 10 mil millones 10 a las 9 mil millones por cada mil millones de procesos de aniquilación de partícula antipartícula quedaba sobrando una partícula un protón o un neutrón ¿ya? es decir siempre cuando se produjo el rompimiento de simetría de gran unificación se produjo un poquito más de protones pero un poquitico más una cojonésima una milmillonésima parte más de protones que de antiprotones y esa asimetría en la producción original de partículas hace que después de que haya muchos procesos de aniquilación de pares de partícula antipartícula se quemen todas las antipartículas y lo que queda sobrando son partículas protones y electrones esta fracción esta proporcionalidad de los 10 a las 9 es válida tanto para los protones y los neutrones como para los como para los protones de alguna manera el universo favoreció las condiciones para que usted esté hecho de materia y no de antimateria un átomo de hidrógeno hecho con antimateria es completamente posible tener un átomo un núcleo pesado en lugar de tener un protón tener un antiprotón y en lugar de tener un electrón dándole vueltas tener un positron ese átomo podría existir y en principio uno lo podría crear en el laboratorio suponiendo que se pudiera crear por eso en principio usted lo puede crear en el laboratorio suponiendo que usted tenga el laboratorio que le permita crear el núcleo atómico el núcleo atómico la antipartícula del 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 protón físicamente no hay ninguna imposibilidad para que eso hubiera pasado simplemente esa asimetría que surgió cuando se rompió la cuando se desacopló la teoría de gran unificación hizo que se produjeran más partículas de este tipo que partículas de este tipo más partículas de las que usted está hecha que partículas de antimateria y eso es lo que ha hecho que en el universo actual usted pueda verificar que usted esté hecho de ese tipo de en principio en principio toda la antimateria se debió haber aniquilado durante esta durante esta durante esta época del universo sin embargo puede haber quedado remanentes podría encontrarse en algún lugar del universo un grumito de antimateria uno podría en principio esperar que en algún lugar del universo usted pudiera encontrar ese átomo de hidrógeno raro en el que usted no tiene materia sino que tiene antimateria porque probablemente alguno de esos protones y esos antiprotones y esos antielectrones no se aniquilaron se encontraron y formaron esa estructura esa estructura la antimateria no tiene absolutamente nada de verdad comparado con un antielectrón es exactamente lo mismo que un electrón sigue exactamente las mismas reglas de la física exactamente la diferencia entre un electrón y un positrón que es el antielectrón es la carga eléctrica el spin algunas características del número positiva pero exactamente el mismo valor exactamente el mismo valor el 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 la masa si es la misma la masa si es exactamente la misma y pasa exactamente lo mismo con todos los pares partículas y antipartículas de tal manera que en principio el universo pudo haber escogido favorecer a la antimateria sobre la materia en el momento del fraccionamiento de la teoría de la magnificación y el universo haber terminado formado de antimateria en lugar de la materia y nosotros realmente no notaríamos la diferencia los niveles de energía en el átomo serían exactamente los mismos la estructura molecular de la materia sería exactamente la misma las reglas de la mecánica hepática serían exactamente los mismos el universo sería exactamente igual simplemente que le topan a la materia en lugar de la mecánica exactamente o al revés simplemente que usted puso el nombre que quiso evidencia de que esto pasó hay evidencia operacional de que en efecto esta aniquilación de pares de partícula antipartícula ocurrió y está evidenciada precisamente en la radiación cósmica de fondo si uno cuenta la densidad de energía que hay en la radiación cósmica de fondo y la parte en el número de fotones que debería recibir entonces en total de la radiación cósmica de fondo uno encuentra que en la radiación cósmica de fondo hay aproximadamente 10 a la 9 fotones 10 a la 9 fotones que deben dar cuenta por los 10 a la 9 procesos de aniquilación de materia oscura por sentimiento cúbico o que pasaban por cada barión no por sentimiento cúbico sino por cada barión por cada protón que hay en el universo hay 10 a la 9 fotones de radiación cósmica de fondo y esos 10 a las 9 fotones de radiación cósmica de fondo se produjeron la gran mayoría de ellos en el proceso de aniquilación de partículas en el universo futuro miren que ya cuando las cosas han cambiado ya no vamos a estar hablando de luminoso tan primitivo ya tenemos un caldo en el que entonces la temperatura ha disminuido lo suficiente para que los quarks puedan interactuar se puedan juntar y puedan formar protones y neutrones a esta altura que teníamos entonces una sopa que usted todavía no conoce cuando esta época de la transición quark a dron termina la temperatura del universo ha disminuido lo suficiente como para que los quarks se peguen y se empiecen a formar entonces los adrones los protones y los neutrones que van a ayudar a establecer la estructura del átomo que usted conoce cuando esa etapa termina entonces usted ya tiene un universo lleno de radiación electrones porque los electrones se formaron al principio al principio al principio del universo y ya tiene en lugar del caldo de quarks tiene entonces protones y neutrones protones y neutrones que le van a ayudar entonces posteriormente como le digo a formar marcianos después de que la temperatura ha bajado más o menos al orden de los 10.000 millones de grados eso pasa cuando el universo ya tiene un segundo de edad tic ya pasó el primer tic en el veloj la temperatura ha disminuido las características energéticas de las interacciones ya son del orden del megaelectro al volumen es decir ya son características uno puede hacer experimentos de estas escalas de energía de una hora toda la energía antes que hace necesidad de tener un acelerador de partículas extremadamente 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 grande la escala de temperatura asociada al universo cuando tenía un segundo es del orden de 10.000 grados el vivo ¿qué estructura astrofísica conocen ustedes que tenga más o menos esa temperatura a 10.000 grados Kelvin usted ya puede empezar a considerar en el momento de una estrella ¿sí o no? esto se empieza a acercar a cosas que usted puede verificar experimentalmente en efecto el proceso de transición de cuadro a drones está completamente al alcance del experimento y esto se puede verificar experimentalmente en el laboratorio se puede verificar en el acelerador de partículas estas partículas de las que les estaba perdón estas partículas de las que les estaba hablando los quarks están identificadas en el laboratorio no son bajas o mentales en los aceleradores de partículas se pueden conseguir condiciones energéticas suficientemente altas como para coger dos protones y tan y cuando van a darle un cabezazo y partirlos en pedazos partir esos protones en pedazos y partirlos en los quarks y verificar entonces la estructura de la materia a esa escala pequeña este régimen de procesos físicos entonces ya no es tan especulativo como si lo eran los regímenes anteriores este régimen de unificación de electrodex todavía es verificable pero los anteriores no lo son inflación por ejemplo no es verificable de manera directa nosotros podemos creer que la inflación pasó simplemente mirando las consecuencias de la inflación en el universo actual pero no podemos ver que ver como repetir un experimento de inflación en su casa hay una inflación en su casa no eso no se puede hacer entonces cuando la temperatura del universo alcanza estas condiciones puede pasar que los neutrinos se empiezan a desacoplar del campo de radiación a ustedes toda la vida le han dicho los neutrinos son partículas muy livianitas que básicamente no interactúan con nada las interacciones entre una partícula y otra partícula están determinadas por lo que uno llama la sección eficaz de la partícula la sección eficaz de una partícula es algo así como el tamaño efectivo de la partícula piensen en lo siguiente piensen en que ustedes me tienen a mí piensen en que tienen ustedes no han visto esos programas que ponen que dan a mi yo no los veo perdón los programas que descubren y quedan muy cortos y muy cortos y muy cortos y muy cortos somos dos personas dos humanos dos partículas pongámoslo así de la misma especie pero el tamaño efectivo de esas dos personas es distinto el tamaño efectivo es casi despreciable el mío mientras que el del gordote este es muy grande el tamaño efectivo está asociado con la probabilidad de que usted se lleve a esta persona cual se nos la ponga a andar por una calle y colisione con más gente ¿qué es más probable? que yo vaya bajando por Colombia y golpea a la gente mientras voy andando o que esta persona que tiene dos metros de diámetro vaya andando por Colombia y golpea a la gente a su alrededor evidentemente la persona más gorda tiene un tamaño más grande tiene una sección eficaz más grande puede interactuar más intensamente con las partículas que hay alrededor lo mismo pasa con los neutrinos los neutrinos son como yo delgadíticos tienen una sección eficaz muy pequeñita y pueden interactuar muy poco con lo que está alrededor sin embargo si yo me salgo de Colombia y me voy ¿qué calle es más con Correa que Colombia? Carabobo supongamos que me voy para un concierto supongamos que me voy para un concierto en San Juan y eso está lleno de gente por más que mi sección eficaz no haya cambiado la densidad de material que hay alrededor es tan grande que yo voy a golpear a la gente que no golpeaba andando por andando por Colombia andando por la línea del río lo mismo pasa con los neutrinos la sección eficaz de los neutrinos primero depende de la energía que tengan depende de la temperatura en la que se encuentran entre más rápido sin problema van a tener una sección eficaz mayor más fuertemente pero también dependiendo de las condiciones en las que se encuentran medio de las condiciones de densidad ellos van a interactuar más débilmente o más fuertemente a estas alturas del paseo la densidad del universo ha estado decreciendo recuerden que en la medida en la que pasa el tiempo la temperatura disminuye pero la densidad también como la densidad disminuye el espacio que hay entre partículas se ha incrementado y los neutrinos pueden viajar más libremente a través del calor eso hace entonces que los neutrinos dejen de interactuar con las partículas del caldo primigenio altamente energético y puedan viajar libremente como si no se estuvieran golpeando en la absoluta con nada eso hace que en la actualidad nosotros pudiéramos si pudiéramos hacer observaciones de la radiación cósmica de neutrinos si pudiéramos detectar los neutrinos actualmente que es muy complicado deberíamos ver un caldo de neutrinos primitivos todos producidos antes de esta etapa del universo y la gran mayoría producidos durante procesos de decaimiento de neutrones y durante procesos de aniquilación de partículas cuando las energías del universo la temperatura del universo ha sido suficientemente baja y las energías medias de las interacciones alcanzan del orden de un megaelectrón voltio no hay forma además entonces de empezar a producir pares positrón electrón resulta que ustedes recuerdan que hicimos el cálculo de la masa de la energía en reposo del electrón y se acuerdan que nos dio que era el orden de un megaelectrón voltio si no les recuerdo que lo hagan para el echando de la foto en la mano simplemente cojan la masa del electrón y simplíquenlo por la velocidad de la luz al cuadrado y les va a dar que es del orden de un megaelectrón de tal manera que para crear un electrón usted necesita tener un fotón que tenga al menos un megaelectrón voltio de hecho para poder crear porque usted no puede crear un electrón usted tiene que crear un electrón y un positrón para respetar conservaciones por ejemplo tiene que respetar aquí la carga neta ¿cuánto era? cero entonces aquí la carga neta tiene que ser diciendo cero por eso se crean pares partículas antipartículas porque si aquí se está respetando por ejemplo la carga si aquí se tenía una carga neta cero lo que tiene que haber al otro lado también tiene que tener carga neta cero entonces por eso se crean un par partícula antipartícula para respetar los números cuánticos la carga la paridad el conjunto de cantidad entonces usted necesita tener botones del orden de 2 megaelectrón voltios para poder generar dos partículas un electrón y un positrón si la temperatura disminuye y la energía del universo entonces disminuye usted va a caer por debajo de este valor umbral y ya no va a poder generar más electrones ni más positrones y deja entonces de generar pares partículas antipartículas de electrón y positrón y la aniquilación entre positrones y electrones va a empezar a acelerarse va a empezar a acelerarse va a empezar a acelerarse en la medida en la medida en la que en la misma medida en la que pasó este proceso de aniquilación entre protones y antiprotones y van a quemarse básicamente todos los positrones que son estos E con el más se queman todos los positrones y quedan sobreviviendo solamente los electrones asociados al desbalance de variones que se generaron al principio por culpa del oprimiento de simetría de aniquilación entonces se matan básicamente todos los positrones en el universo emitiendo un montón de rayos gamma ese montón de rayos gamma calienta un poquito el universo y suprime de alguna manera el proceso de enfriamiento por culpa de la expansión pero lo suprime es miren en la escala de una fracción de un segundo es decir ya el proceso no tiene no tiene la revesa por esta razón entonces es que tampoco hay positrones en el universo libre en principio los positrones que se formaron en el universo primitivo la gran mayoría se aniquilaron a lo largo de este proceso se aniquilaron con otros electrones a través de este tipo de mecanismo cuando el universo tenía solamente un segundo de luego de que se alcanzan los electrones de hace guanabanazos con los positrones se acaban los positrones la temperatura del universo sigue decreciendo por culpa de la expansión la densidad también sigue decreciendo recuerden que la densidad de radiación en este caso está cambiando mucho más rápidamente que la densidad de masa porque ahora ya tenemos masa ya tenemos protones y neutrones y ese tipo de cosas y tenemos materia oscura que también está ahí metida la materia oscura de tal manera que el campo de radiación ha empezado a decaer ha empezado a decaer de manera mucho más rápida la densidad de radiación que es la decaer mucho más rápido que la densidad de masa y nos empezamos a acercar a ese punto en el que la densidad de masa se hacía igual a la densidad de radiación y vamos a cambiar de régimen entonces un universo dominado por la masa es por la radiación a un universo dominado por la masa cuando el universo tiene entre un segundo y más o menos 100 a 500 segundos pasa lo que nosotros llamamos la nucleosíntesis primordial entonces un universo más o menos maduro más o menos maduro en el sentido de que lo que está pasando es completamente verificable por el experimento y es inclusive verificable a través de las observaciones nucleosíntesis primordial es algo que en principio se puede verificar de manera indirecta a través de las observaciones de la radiación cósmica de fondo porque los efectos de la nucleosíntesis primordial se pueden ver impresos en los detalles de la radiación cósmica de fondo ya pasan en el universo tan tardío tan tardío que la información asociada con esos fenómenos se puede ver reflejada en la observación bien cuando el universo entonces tiene más o menos un centenar de segundos 100 segundos o 100 segundos hasta más o menos 500 segundos la temperatura alcanza a ser superior a 10 a la 8 Kelvin 10 a la 8 Kelvin de 100 millones de grados ¿cuál es la temperatura del núcleo del suelo? ¿cómo? de 10 a 15 millones de grados estamos precisamente en el régimen en el límite inferior de hecho 10 a la 8 es el límite inferior de temperatura al cual usted puede por cualquier mecanismo adelantar procesos de fusión nuclear a estas escalas de tiempo en la vida del universo el universo como un todo entre 1 o más o menos 100 a 200 segundos se comporta gracias a su temperatura se comporta como un reactor nuclear como un reactor de fusión nuclear como además las condiciones de temperatura están dadas y la composición de la masa que hay ahí adentro también lo están ese reactor de fusión nuclear en efecto se va a comportar porque usted tiene entonces protones y tiene neutrones en este momento el universo tiene 22 neutrones por cada 100 protones porque hay más neutrones que protones porque hay más perdón protones que neutrones por lo que les decía ahorita porque es que el protón es básicamente infinito el protón tiene un tiempo de vida de 10 a la 33 3 segundos mientras que el neutrón tiene un tiempo de 10 a 15 segundos en el universo primitivo cuando usted dejaba por allá un neutrón en la mitad de la nada más o menos lejos de otro neutrón más o menos lejos de otro protón el man simplemente se desesperaba y decía no, yo no me aguanto más todavía me convierto en un protón incrementaba la fracción del número de protones y disminuía la fracción del número de neutrones en este momento entonces el número de neutrones por cada 100 neutrones es del orden de 22 y en principio si esto no pasa si la nucleosíntesis primordial no pasa la expansión del universo hubiera hecho que la distancia entre los neutrones se hubiera incrementado cada vez más y los neutrones cada vez hubieran seguido decayendo 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 más hasta que básicamente los neutrones si no hay neutrones el universo que nosotros conocemos no existe si usted cambia la fracción de neutrones no puede formar la misma cantidad de neutrones y no puede formar la misma cantidad de ellas y la química que usted conoce ahora no sería la misma esto está más o menos finamente atornillado para que las cosas que nosotros vemos hoy son las que son las que son las que son si no hubiera pasado lo que pasó cuando el universo alcanzó más o menos esta temperatura 10 a la 9 10 a la 8 grados todos los neutrones hubieran decaído hubiéramos terminado con un universo lleno simplemente de átomos de hidrofano sin ningún deuterio sin ningún deuterio nucleosíntesis primordial básicamente no hubiera pasado ¿qué es lo que pasa? a esta temperatura entonces puede pasar lo siguiente puede pasar entonces que un protón se cache con un neutrón como hay más protones que neutrones es bastante probable que un protón taque a través de un interacción nuclear se pegue con un neutrón formando un átomo hidrógeno cuando el neutrón se pega de la mano se agarra de la mano con un protón él ya no se siente solo y es completamente estable un neutrón puede durar todo el tiempo de vida que quiera pegado a otro protón si usted le pone más y más y más neutrones los neutrones son celosos si usted le pone 15 neutrones a un solo protón esos 15 neutrones son como los árabes son 15 esposas y esas esposas empiezan a ponerse zancadiza entre ellas y empiezan a decaer cuando usted tiene un protón y tiene 15 neutrones los 15 neutrones son exactamente el mismo núcleo atómico la misma carga eléctrica en el núcleo atómico los mismos niveles de energía en los electrones pero la masa nuclear del átomo es distinta la masa del neutrón es básicamente la misma que la del protón es suciutilmente un poquito más son 2 mecaelectronvoltios más masivos que el protón pero entonces es simplemente un átomo de hidrógeno que es dos veces más masivo que el átomo de hidrógeno que el átomo de hidrógeno a través de procesos entonces de fusión nuclear dada la energía que tienen estos átomos de hidrógeno por culpa de la temperatura que tiene el medio esos dos átomos o dos átomos de hidrógeno que se han formado por allá en la mitad de la nada pueden fusionarse y formar entonces un átomo de helio un átomo de helio que es tal y también puede pasar que dos átomos de deuterio se fusionen para formar no un átomo de helio sino un átomo de tritio que es un átomo de hidrógeno con dos neutrones es decir otro isótopo de hidrógeno en el que usted en lugar de tener un neutrón tiene dos neutrones estas dos reacciones son probables cada una va pesada con alguna probabilidad una es más probable que la otra esta es más probable que esta luego de que usted tiene helio y después de que tiene tritio podría pasar que un deuterio se encuentre con un helio este helio que formamos aquí es un helio 3 es decir son dos protones y un neutrón que es un átomo de helio más livianito de lo normal cuando usted coge y le pega a un átomo de helio 3 con un deuterio los pega puede terminar formando un átomo de helio 4 que es el que usted tiene en la tabla periódica que son dos protones y dos neutrones en ese caso entonces se libera un protón este protón libre pasa a hacer parte del caldo otra vez que podrá volver a armar su rango aparte volver a armar su pieza pero deja entonces un átomo de helio 4 que es el helio que usted observa en el universo actual el 25% de todo el helio del universo se configuró aquí a esta escala en este momento durante la evolución del universo y se dio gracias a que apareció el proceso del oculto del sistema mundial del universo también puede pasar que un átomo de deuterio se pegue con un neutrito y forme otro helio 4 estas cadenas entonces terminan dejando el universo con una composición química inicial que no es trivial que no es elemental no son solamente protones, electrones y otras partículas elementales aparte de materia oscura no ya el universo a estas alturas va a terminar teniendo composición química porque usted va a tener entonces hidrógeno en tres presentaciones distintas hidrógeno normal deuterio o tritio va a terminar teniendo helio en dos presentaciones helio 3 y helio 4 y no los estoy mostrando aquí pero también se puede producir litio se puede producir un poquito de verilio la composición química inicial del universo gracias a los procesos de nucleosíntesis primordial entonces dejaron que los bariones ahí sí eso es lo que hace el universo que se observa en la actualidad se configurara en la forma de más o menos un 24% de helio más o menos 75% de hidrógeno y el 1% en otras situaciones eso se puede verificar observacionalmente a través de un análisis detallado de la radiación cósmica de fondo hay que hacer algunas suposiciones sobre el modelo porque uno mira la composición química del universo ahora trata de entender cómo fue que las estrellas envenenaron la composición química del universo primitivo y luego infiere cuál era la composición química del universo primitivo gracias a ese tipo de análisis es que hemos podido llegar a concluir o a verificar que las predicciones que hacen los clíos y el sistema mundial para la composición química del universo miren que si la abundancia de neutrones hubiera sido diferente este proceso hubiera sido diferente la abundancia de deuterio hubiera sido diferente y si la abundancia de deuterio hubiera sido diferente la probabilidad de que estos fenómenos pasaran hubiera sido distinta y la composición química del universo hubiera sido diferente un universo con menos hidrógeno y más helio por ejemplo hubiera pasado si hubiera habido más de 22 neutrones por cada protón y un universo con más hidrógeno y menos helio hubiera sido lo que hubiéramos tenido si hubiera habido menos de 22 neutrones por cada por cada 100 por cada 100 protones y si la fracción de hidrógeno en un universo primitivo hubiera cambiado hubieran cambiado las condiciones del universo en la época del desacople y las características del proceso de formación en un universo primitivo que es el que después va a formar las galaxias si acuerdas lo que no sabemos es cuando usted está aquí gracias a que estos números fueran los que se debieron de un universo probablemente habría otro tipo de especímen probablemente habría otro tipo de estructura hablando de este tipo de cosas no otro tipo de ciencia la física sería siendo las características de la receta serían sutilmente diferentes luego de que ha pasado entonces el proceso de el proceso de nucleosíntesis primordial que es la época en la que el universo se comportó como un reactor nuclear viene de la época más mal llamada del universo de la historia del universo y es la época de recombinación cuando la temperatura del universo estaba cuando la edad del universo perdón estaba entre los tres años y los cien mil años más o menos ya estamos hablando de un universo ya era muchacho grande ya estaba empezando a caminar ya no usaba pañales la temperatura por culpa de la expansión ha alcanzado a decaer entre cuatro mil quinientos y tres mil grados suficientemente baja suficientemente baja como para que ningún proceso violento altamente energético pase esta es la temperatura superficial de una estrella tipo M por ejemplo en este tipo F de la fría los procesos energéticos en efecto ya son de la escala de los electronvoltios es decir esto es la escala de energía asociada con los procesos de la química la química que es la física de los electrones los procesos físicos que le pasan a los electrones cuando se mueven entre niveles de energía del átomo ocurren en escala de energía que no son superiores a los 13.6 electronvoltios es decir las energías de los procesos asesados de la física o sea es más o menos la época en la que pasó química en el universo se llama recombinación porque la temperatura ha disminuido lo suficiente como para que los protones y los electrones se empiezan a ver otra vez pasa lo mismo que pasaba con los quarks usted tenía los electrones corriendo a la lata por todo el cálculo del universo tenían mucha mucha energía y podían golpearse con los protones pero por la alta energía que tenían simplemente no se quedaban ligados formando como si no que rebotaban como las pelotas locas o como los ping-ponges lo hacen con el piso gracias a que la expansión del universo reduce la temperatura reduce la densidad de energía la energía que tienen los electrones disminuye y se pueden entonces o pueden ser capturados por los protones al un electrón ser capturado por un protón entonces se forma un elemento químico que todos nosotros conocemos ahí sí neutro el hidrógeno se forma un átomo de hidrógeno y se libera un fotón de radiación un fotón de radiación que va a ser particularmente importante cuando el electrón que es capturado por el átomo de hidrógeno cae directamente al estado fundamental eso lo vimos en la clase pasada recuerden la cascada de electrones en los niveles energéticos del átomo cuando el electrón cae directamente en el estado fundamental del átomo de hidrógeno emite un fotón de 13.6 electronvolt si cae en un estado superior emite un fotón con una energía inferior 13.6 electronvolt verifiquenlo utilizando la ley de Vinn es un fotón que tiene una longitud que está por ahí en el ultravioleta ultravioleta duro ultravioleta en el alta 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 medida se llama recombinación de manera errónea porque supuestamente es el proceso que ocurrió cuando los protones y los electrones se combinaron para formar átomos pero es que eso nunca había pasado antes los electrones y los protones jamás se habían visto en la historia de vida del universo es combinación en lugar de recombinación la razón es que en física atómica se llama recombinación al proceso de captura de electrones entonces simplemente se comunica el término nominal pero para los efectos de la historia de vida del universo un electrón y un protón no se habían visto jamás en su vida en términos de verse para formar una familia para formar un átomo un átomo un átomo neutro entonces en lugar de poner recombinación es que se llama la combinación de los electrones y los electrones después de que la temperatura del universo ha disminuido lo suficiente de más o menos 4000 grados Kelvin a más o menos 3000 grados Kelvin otra vez por cuenta de la expansión piensen en que el universo es una olla pitadora una olla pitadora que en lugar de tener una válvula que se levanta es una olla que se va inflando el inflarse a la olla pitadora le permite reducir la densidad y le permite representar el proceso de caimiento de la energía entre las diferentes partículas cuando el universo alcanza entonces una temperatura de los 3000 grados Kelvin la distancia media entre los átomos entre los electrones en el caldo del universo primitivo es suficientemente grande como para que la probabilidad de interacción entre los fotones que se liberaron cuando se combinaron los electrones y los protones que estaban por aquí revoloteando uno contra el otro pegando y a los electrones así sucedidamente estaban en una situación de equilibrio térmico cuando la expansión disminuye la densidad permite que el camino libre medio de los fotones crezca así como cuando se desacoplaron los neutrinos entonces los fotones pueden salir y volarse tranquilamente dejar de interactuar con los átomos de hidrógeno que se formaron aquí y viajar tranquilamente a través de todo el universo sin volverse a ver la cara con ningún electrón sin volverse a ver la cara con ninguna otra partícula este momento aquí cuando la temperatura del universo era de más que nos creía sin Kelvin se le conoce como el momento del desacopla porque la radiación y la materia se desacoplan la radiación puede viajar libremente por el universo y jamás se van a volver a ver esa radiación sigue viajando por todo el universo porque es radiación que se emitió literalmente hablando en todas partes del universo esto pasó en todas partes del universo simultáneamente allá 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 en todas partes entonces esos fotones simplemente están nadando por todas partes sin interactuar con absolutamente ningún ningún electrón supongan que no tiene esa pelota loca que tienen en hombres de negro exactamente una pelota loca que está rebotando contra las paredes sin pegarle a ninguno de ustedes un fotón es esa pelota loca viajando por todo el espacio tiempo por todo el universo sin pegarle a un electrón sin pegarle a otro fotón nunca más pero que pasa esa radiación se emitió cuando la temperatura del universo era del orden de 3000 Kelvin cuando la edad del universo era del orden de los 300.000 años que corresponde a el momento en el que el redshift del universo era de 1100 recuerde que en términos del factor de escala en términos del redshift hablar del redshift y el factor de escala hablar de lo mismo de tal manera que decir que hablar de el tiempo o del factor de escala es como hablar del redshift la cuestión es que ahora es mucho más fácil hablar del redshift simplemente porque este número se puede medir es la manera en la que medimos recuerden la escala del número cuando el redshift del universo el redshift de la radiación también cósmica de fondo es del orden de 1100 es decir el factor de escala del universo era de una milésima de lo que es ahora se emitió la radiación con el carabundo eso corresponde en el universo actual a una edad del universo de más o menos de manera exacta más o menos 400.000 años la época del desacople ocurrió más o menos cuando el universo tenía 400.000 años y en esta época de hecho ya la que dominaba la dinámica de la expansión era la masa no la radiación y de ahí para adelante la que va a dominar la expansión del universo va a ser la masa y no la radiación este momento del desacople es bastante interesante primero porque produce entonces la radiación cósmica de fondo y segundo porque miren que el desacople representa la interacción la última interacción entre los fotones y la masa en el universo pero recuerden entonces que los fotones interactúan con la masa por el campo electromagnético pero la materia oscura que se generó junto con las partículas de masa por allá no interactuaron nunca a lo largo de esta historia con las partículas del campo de radiación aquí en este momento en este caldo se están formando los grumos de materia oscura que formaron los protoalos de materia oscura que dieron pie al proceso de formación de las galaxias cuando se da el momento del desacople aquí los fotones de radiación del universo pueden viajar y la materia el hidrógeno que se formó aquí puede enfriarse porque ya no tiene la presión de la radiación radical en tanto el otro momento ese gas se puede enfriar y puede caer atraído gravitacionalmente por los halos de materia oscura condensarse formar nubes de hidrógeno formar estrellas y empezar a formar galaxias y eso nos deja básicamente en esta diapositiva que fue la diapositiva en la que una de las diapositivas que utilizamos cuando hablábamos del proceso de formación de galaxias este estadio de la evolución del universo nos deja básicamente entonces con el universo que nosotros podemos ver y con el universo que discutimos anteriormente lleno de un universo en expansión lleno de galaxias esto es lo que uno ve cuando ve la radiación tópica de fondo trae una animación trae una animación para que entiendan bien por qué es que vemos el universo así otra vez no es que este borde represente el borde del universo la forma como se construye el mapa miren la animación que les voy a mostrar para que vean por qué es que el mapa de la radiación tópica de fondo sería así ustedes ya saben cuáles son estas situaciones miren que inicialmente como el universo era homogéneo y isotrópico el campo de radiación de la radiación cósmica de fondo debió haber sido homogéneo e isotrópico si o no esas sin homogeneidades que se ven aquí van a aparecer como les dije como les dije antes no por culpa de la materia biónica del universo sino por culpa de las semillas de materia de materia de materia oscura esas anisotropías que aparecen aquí en la radiación cósmica de fondo son culpa de la materia oscura a la que le sacamos el cuerpo a lo largo de toda la toda la distinción bueno ¿hay igual a uno? sí esta es la forma como el plan como el satélite plan es la última misión de exploración de la radiación cósmica de fondo cósmica del mapa él está ubicado en la ríos del espacio donde básicamente nada le estorba y está rotando viene la forma en la que rotando va a construir el mapa y lo va a dejar representado como una bolita cuando vean esa animación van a entender inmediatamente que lo que estamos viendo es el borde del mapa no es un borde del universo porque es una lámina cerrada es una piedra cerrada ¿perdón? ¿esos rastos están viajando por todo el universo? por todo el universo entonces por aquí pasa un botón y sigue su viaje a lo largo del espacio más adelante ¿esos rastos están viajando? va a darle la vuelta lo que está viendo aquí es el centro de la galaxia pues ya saben que lo que hacemos es simplemente proyectar el mapa en coordenadas galaxias tiene un borde así como la carta celesta tiene un borde en la mitad postpartida entre el hemisferio norte y el hemisferio sur pero no quiere decir por tanto que el cielo tenga borde es simplemente el borde de la representación del mapa del mapa miren que esto nos deja justo en la posición en la que habíamos quedado entonces en la clase no sé si fue la sesión 6 o la sesión 7 hace dos o tres meses cuando hablábamos del proceso de formación de evolución aquí es donde pasa entonces todo el proceso de formación y evolución de las galaxias en un universo en expansión donde ahora aquí la expansión va a estar dominada en una fracción del tiempo muy grande la mayor parte de la historia del universo la expansión va a estar dominada por la materia miren que la radiación la época del desacopero fue cuando el universo tenía 400.000 años hicimos el cálculo y dijimos que más o menos tiene 13.000 millones en el tiempo caras 400.000 para contar 13.000 millones es nada la mayor parte del tiempo la vida del universo la dinámica está dominada por la masa que tiene una que hace que la expansión del universo sea sea lenta pero que la expansión siga siendo siga corriendo y solamente hasta hace 2.000 millones de años más o menos aparece la energía oscura para acelerar el proceso de expansión esto nos deja entonces justo donde habíamos quedado hace una semana miren entonces cómo queda el asunto ¿cómo? ah no no también no miren cómo queda el asunto arrancamos desde la escala de Planck que es una vaca nada vemos más atrás de allá que es lo que pasa como si es un un caliente altamente caliente y altamente denso no vayan a decir infinitamente caliente infinitamente no ya saben que eso en física no existe simplemente tan denso y tan caliente que no hay físico que sepa lo que está pasando dentro ese universo entonces se expande aceleradamente por culpa de la inflación que es un proceso motivado por procesos de fluctuaciones cuánticas del vacío que producen una aceleración de expansión acelerada del universo que luego liberan una cantidad de radiación una cantidad de energía que se convierte en fotones que decaen en materia en materia que luego gracias a la expansión del universo que se va expandiendo haciendo que la temperatura del universo permite entonces que esas partículas que se formaron en el campo primitivo por aquí en las etapas primitivas del universo que caigan se peguen y formen por ejemplo los neutrones hacia adelante entonces por culpa del embriagamiento entonces se forma la estructura del núcleo atómico se forma la estructura del átomo y se emite la radiación cósmica de fondo que es el último lugar el último observable la única región del universo primitivo que podemos observar de manera directa es la radiación cósmica de fondo antes de eso el medio era absolutamente opaco usted creaba un fotón aquí el fotón se destruía en 10 a la menos 3 segundos en 10 a menos 4 segundos en 10 a menos 5 segundos era absorbido y se creaba un fotón nuevo de tal manera que no queda absolutamente ninguna información de una época anterior a la del desacople lo único que podemos ver de manera directa del universo primitivo es lo que salió en el momento del desacople en la radiación cósmica de fondo luego la expansión del universo empieza a ser dominada por la materia que es una época absolutamente aburrida en la que simplemente el universo se expande de forma más o menos uniforme de forma más o menos constante y en la que lo que pasa de bacano es que por estar dominado por la masa la expansión favorece la coalescencia de los halos de materia oscura y de las galaxias en el interior de esos halos de materia oscura las galaxias se forman gracias a que lo que pasó aquí en el universo primitivo nos dejó con la química con la química apropiada para formar las galaxias que observamos en el universo actual esas galaxias entonces se formaron a través de procesos de formación de estrellas esas estrellas explotaron enriquecieron químicamente el medio y hicieron que las galaxias se evolucionaran de manera compleja hasta lo que nosotros observamos en la actualidad que es esa distribución de masa a grandes escalas que está hecha única llana y exclusivamente de galaxias hechas de estrellas ¿qué le queda al universo? se quise expandiendo podría ser que más adelante por culpa de la enfermedad termina siendo un caldo frío de remanentes de la evolución estelar a coger los negros estrellas de neutrones en anas blancas con un campo de radiación de longitudes de onda de radio super largas bastante 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 la parte interesante del universo en la historia de vida del universo pasó cuando se estaba formando durante el primer segundo básicamente no realmente la recombinación también es una época interesante la recombinación y esa época también son interesantes esas son las primeras etapas en la evolución del universo fueron muy interesantes y las etapas actuales en los últimos dos minutos lo que le va a pasar en el futuro es realmente predecible y aburridor y con eso cerramos entonces la idea es que cambiamos si ustedes revisen la programación cambiamos un montón de temas exóticos al final que lo que querían era conectar lo que habíamos visto al principio quería que éramos visto con más detalle la manera en la que conectamos el proceso de formación de estructuras con el proceso de estructuras que éramos un poquito acerca de los diferentes de los diferentes modelos de inflación y este asunto con los niveles paralelos que discutíamos en la primera la primera charla en la charla pero los cambiamos por clases de relatividad y de mecánica cuántica que yo espero que les hayan sido tan agradables como estos temas exóticos de hecho me parece que fue muy útil porque gracias a que eso quedó más o menos bien bien en sus cabezas pudieron entender con mejor claridad toda la lista de cosas que le pasó al universo mientras que se formó de tal manera que si bien el programa es otra cosa yo soy por lo general muy ambicioso a mi siempre me pasa eso con todo el programa era muy ambicioso yo quedo contento yo espero que ustedes queden lo enfrentando también la idea es que les cuelgo espero que sean contentos porque no contentos de su chapa el examen dentro de ocho días yo procuro ahí no sé si la red de la universidad estará funcionando ahora que iban a hacer algo con el servidor central montar esta presentación y la solución al diablo el examen de esa primera hora porque nosotros tenemos que llegar calificar la velocidad del ámbago para ver quién se gana el diploma quién se gana el pico quién se gana el tipo de cosas para poder hacer la finalización en la segunda la solución al taller no me comprometo a ponerse la solución que no se gana tratar al niño dar la atención a nosotros resolver el examen escanearlo colgarlo y eso y eso toma tiempo pero consciente que necesitan la solución para estudiar en el curso de este fin de semana les voy a colgar la solución pero al menos la presentación y el video lo hacemos lo más el video demora también pero la presentación la montó ahorita nos vemos entonces la próxima gracias